La ley de parto humanizado establece que tenés derecho a un parto respetuoso de los tiempos psicológicos y biológicos, evitando prácticas invasivas y el suministro injustificado de medicación. La violencia obstétrica es violencia de género. Podemos hacer del embarazo y el parto una mejor experiencia, no a la violencia obstétrica. La violencia obstétrica es violencia de género.